¿Qué pasa con Fonacot? Estamos apoyando a toda esa gente que se quedó desempleada, que actualmente no se encuentra laborando en una empresa afiliada a Fonacot. Tenemos diferentes planes de salida para la liquidación de su crédito. En caso de liquidar su crédito, le estamos otorgando un descuento del 30% en el total de su crédito y si ya le genera algún interés moratorio, se le quita todos los intereses. Nada, lo que le hacen los programas es congelarles la cuenta para que no le genere ningún interés y nada más pague su saldo real que le quedó. A la gran demanda de turismo que se ha estado presentando, pues las empresas ya están otorgando nuevamente a sus trabajadores el beneficio de Fonacot y han incrementado el número de créditos. Otra información manifestó que ya se han liberado créditos a los empleados luego de varios meses en que por la inestabilidad económica había generado problemas con la autorización y que en su mayoría se han solicitado créditos para la adquisición de materiales de construcción y línea blanca. Muchas empresas pusieron un tiempo determinado para no otorgar el crédito por lo mismo de que estaba inestable la estabilidad de los trabajadores. Para Canal 10 informó Jorge Cupul con imágenes de Saúl Peñalosa y Adrián Betancur.